Solo Pero yo voy a seguir Nunca me voy a rendir Porque yo puedo con todo Voy con mi sangre de G Con mi botella de gin Y mis cadenas de solo Pero yo voy a seguir Nunca me voy a rendir Porque yo puedo con todo Voy con mi sangre de G Con mi botella de gin Y mis cadenas de oro Porque la vida es un ring Yo vivo como en sprint Y he peleado en el lodo Me dije vas a salir Por ti que no estás aquí Por mis cojones de toro Después de todo lo que vi Me arrepiento más del amor Que del odio que di No me hace falta nada Para vivir tía Porque antes de esto Nada era lo que tenía Vas a morir de hambre Si al pan de casa loca Le das menos importancia Que a las migajas de otra Los problemas vienen Las soluciones hay que buscarlas Y si no las hay Pues tendremos que inventarlas No ves como siente Pero si como obre Ese niño no era malo Zorra Ese niño era pobre Va por cada euro que saqué Todos los inútiles Sirven pa' algo El rollo es saber para qué Mira un hombre de honor Tiene bien puesto en la olla Preferir morir de hambre Antes que chupar una polla Yo no tengo coro De chupapollas Mongolo Yo soy el mejor Y el mejor siempre anda Solo Pero yo voy a seguir Nunca me voy a rendir Porque yo puedo con todo Voy con mi sangre de G Con mi botella de gin Y mis cadenas de oro Porque la vida es un ring Yo vivo como en sprint Y he peleado en el lodo Me dije vas a salir Por ti que no estás aquí Por mis cojones de toro Mucho hermano Mucha clica Y luego entras preso Ves y nadie te visita Llevo como 10 años Buscando el modo Y sentirse lleno No es cuando tengas mucho Es cuando valores todo Quedo con otras Y ahí es cuando siento Como cobijo Y tristeza al mismo tiempo Me dices que me entiendes Y que todo saldrá bien Ojalá tus ojos Me lo dijeran también Nunca feliz del todo Porque a ver bro Si consigo algo En vez de disfrutarlo Pienso en protegerlo Recuerda que sé con el Que haces de toro por cocaína No sois hermanos Solo os une la misma ruina Mi empresa a la calle Al estado que le follen Todo del gobierno Es pa' llenarse los bolsillos La mejor campaña Antidroga de chiquillos Fue un yonki en la calle Enseñándonos los tobillos Mantén bien en el recuerdo Que nadie crea un imperio En un día Pero en un día Si que puede perderlo Soporta las cicatrices Siéntete el mejor de todos Y si nadie te lo dice Pues te lo diré yo Solo Solo Pero yo voy a seguir Nunca me voy a rendir Porque yo puedo con todo Voy con mi sangre de G Con mi botella de gin Y mis cadenas de oro Porque la vida es un ring Yo vivo como en sprint Y he peleado en el lodo Me dije vas a salir Por ti que no estás aquí Por mis cojones de toro Yo vivo como en sprint 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 Yo vivo como en sprint